Imprecisiones, porque por uno nos dicen que el problema migrante no existe y por otro lado vemos la carretera 45 que cruza todo el estado de Chihuahua, pues llena de migrantes caminando. Vemos como la propia capital del estado, pues han ido floreciendo algunos asentamientos y vemos también que en Ciudad Juárez, aunque se dice que ya no es tanto y que va a la baja, pues se mantiene un flujo de migrantes constante y lo vemos en los ingresos que hay en los albergues. Creo que ha bajado un poco la presencia en lo que es el bordo, pues, o cercano al muro que divide a los dos países. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es estar atentos al fenómeno. Seguimos teniendo una gran cantidad de personas. Reportaba en el día de ayer que aproximadamente 600 personas en el albergue o en el sitio donde se están juntando los migrantes al sur de la capital del estado, más algunos otros puntos de la ciudad. Recordemos que la semana pasada hubo un operativo por parte del Instituto Nacional de Migración y eso dispersó a los migrantes que se encontraban particularmente en dos puntos de la ciudad de Chihuahua, en la unidad deportiva Pistolas Meneses y también alrededor del Quinto. ¡Gracias!